Jorge Pietrasante, esta noche en SportsCenter. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? George, de maravilla. Gracias. Aquí estamos. Pues listos para charlar de dos temas puntuales, obviamente lo que acabamos de ver de Guadalajara que no puede ganar, y lo de Dani Alves en Ciudad Universitaria. Jorge, vamos a empezar con lo del histórico brasileño porque es importante, es su debut, jugó los 90 minutos, tuvo un peso específico en el encuentro. ¿Cómo viste el debut de Dani Alves? A mí me gustó, Jorge, me gustó de varias cosas, todo el entorno de hoy maravilloso porque tenía un buen rato de no ver Ciudad Universitaria así, yo creo que desde la final, ¿no? Con el León y algún partido quizá contra el Atlas, aquel polémico, pero que no creo que haya sido la mejor entrada. Entonces, desde ahí me gustó, y un poquito previo, cuando le ponen una camioneta para ir al estadio a Dani dice no, 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 yo me voy con el grupo, ¿no? Que eso es un buen detalle porque no tendría por qué existir lo de la camioneta, es parte del equipo. Y luego yo creo que hoy que tiene en términos generales un primer tiempo y que se fue cansando, pero dentro del cansancio al minuto 90 él pone el tiro de esquina para el gol, que es su primera asistencia, como sea, tiro de esquina o como me digan cuenta igual, es asistencia para el gol que permite que Pumas sea el único equipo que no haya perdido en el torneo. Entonces, por todos estos detalles, a mí me gustó, en términos generales, la presentación de Dani Alves y lo de jugar los 90 minutos me suena aquel mismo como profesional que es, aunque haya estado ya al final un tanto cansado y ya trotón y todo el asunto, decir soy un profesional, estoy con mi equipo, que vean que no vine a robar ni hacerme tonto, vine a jugar fútbol. Me gustó. ¿Cuánto va a pesar de aquí en adelante en el esquema de Lili? Yo creo que sí va a terminar pesando más que lo que pudo hacer el día de hoy. Hoy en los primeros minutos el equipo de Pumas pudo tomar una buena ventaja, pero estuvieron muy, muy erráticos a la hora de buscar la portería. Yo veo difícil que vaya a jugar de lateral derecho, como dicen que lo pide Tite para que pueda jugar la Copa del Mundo. Yo creo que lo que quiere el técnico de la selección brasileña es que juegue, ¿no? Y no se le va a olvidar por jugar 10 partidos, 12 con el equipo de Pumas, el jugar de lateral derecho, ¿no? Lo importante es que esté en actividad y creo que terminará pesando en el equipo. A mí me encantaría ver como volante por derecha Dani Alves sin tener tanto recorrido. Salvio por izquierda, que no lo desconoce, del prete atrás de Dineno y esos cuatro para mí serían extraordinarios, con la posibilidad de que entre Diogo, que entre Rubalcaba, pero estos cuatro creo que pueden terminar pesando mucho en el equipo de Pumas. ¿Cómo van a sobrellevar la carga física de Dani Alves? Porque hoy jugó todo el partido, vendrán partidos de día, la posición es muy importante, con otra demanda. ¿Cómo lo ves, Jorge? Mira, la gran ventaja para él sería, porque sí afecta el día y la altura de la Ciudad de México, quedan dos partidos de día, entonces eso lo puede ir solventando Dani Alves. Lo de hoy se me llama la atención que haya estado todo el partido y a ver cómo se presenta para el fin de semana, ¿no? Que será también en esas condiciones, pero el tipo es un atleta y se le nota, ¿no? Sí tiene 39 años, sí le cuesta más trabajo que otros, pero mucho menos que a otros que a esta edad ya no se ven de la misma manera, porque es muy común encontrar porteros de 39 años, pero no jugadores de campo de 39 años. Sí, pues viene del Barcelona, ¿verdad? Y jugó cuántos partidos ahí, 17, ¿no? 15, 17 partidos. Ahora, Jorge, el Guadalajara, empate en la podemos seguirnos con lo de Dani. Empate en Querétaro contra el último de la tabla, hicieron goles y no pudieron sacar los tres puntos, todavía no ganan en el torneo, se presenta Santi Orbeño, no le va bien. ¿Cómo ves, Jorge, la actualidad de Guadalajara y cuánto puede cambiar trabajando en serio, trabajando bien? Veo crisis, veo crisis en Chivas, así como ilusionó la llegada de Ricardo Cadena, que tomó una rachita hacia el final del torneo. Cuatro victorias al final. Sí, y luego se le cayó en la liga y el equipo, pero el balance fue positivo, fue bueno. Ahora ya son cinco, cinco sin ganar, cinco de arranque de torneo sin obtener la victoria, con muy poco gol y que cuando tienes dos ni siquiera te alcanza para ganar el partido. Entonces debe ser muy preocupante para Mauri, para Ricardo Peláez, para el mismo Ricardo Cadena y todo el plantel. Hoy lo de Santi Orbeño, si es difícil perdonar un jalón tan claro en el área y cuando se abre la posibilidad de tu primera victoria, es mucho el ímpetu, ¿no? De Orbeño, de mucha presión también. Sí, mucha presión porque además sí tengo entendido que ni lo pidió Cadena, que tampoco era la primera opción y que hoy en una de las respuestas dice, sí, pero tenemos a tal, a tal, a tal, a tal y a tal de nueve y todos están buscando la posibilidad de jugar, el nueve el eje de ataque, ¿no? Entonces, y al decir, es que estábamos cerca de sacar el resultado y los errores no nos lo permitieron, pues lo está señalando directamente a Orbeño, ¿no? ¿Dónde se traba el fútbol del Guadalajara? ¿Por qué no ganan, Jorge? Por la falta de definición, por eso me cuesta trabajo pensar hoy con Querétaro, que el equipo no se había visto tan mal atrás y algunos errores, ¿no? Hoy la realidad es que, pues, ni Mier, ni Tiba, ni Orozco Chiquete y cuando entran otros no han podido, hoy la plana se la salvó Jiménez, el guacho, ¿no? Entonces, sí preocupó hoy lo de atrás porque la generación de falta de gol, hoy podríamos decir que entre empujones y como sea llegaron al segundo gol, pero no consigues la victoria, sigue estando la falta de definición, pero hoy me preocupó también lo de atrás porque que Querétaro te haga dos, es complicado de analizar. El gol sobre la hora en la primera parte también los aniquiló. Sí, claro. Porque además eres mejor, te vas con la ventaja, Alexis sí pesa en el equipo. El bajón anímico. Y el bajón anímico te pesa. Sigue Pachuca, que está herido, Jorge. Pachuca lleva tres, ¿no? Empezó con victorias, está herido porque hoy pierden con Necaxa y Necaxa los superó, interrumpiendo partido, cometiendo muchas faltas, pero Necaxa fue mejor y le alcanza esta victoria para meterse al lugar cuatro de la tabla, al equipo de Jimmy Lozano. El Pachuca tiene fútbol, ¿eh? El Pachuca tiene fútbol, hoy no lo mostró tanto, el partido pasado sí, pero lo empató y el anterior empató sobre la hora contra Mazatlán. Y ese es el siguiente rival del Guadalajara, Jorge. Ya ni me digas, porque tiene herido y tiene poder ofensivo, es un equipo que tiene gol, ¿no? Rápido, Jorge, en una palabra. ¿Ves al Guadalajara en repecha, al menos? Mira, que yo tenía la ilusión y cuando me preguntaban antes de arrancar el torneo, lo puse como la probable sorpresa del torneo. Yo creo que a estas alturas, primero la lesión de JJ Macías y luego cinco sin ganar, lo veo bien complicado. Gracias, Jorge. Gracias. Jorge Pietrasanza, en SportsCenter.